Breve biografía de Sir Arthur Conan Doyle Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Fue un escritor y médico británico. Pertenecía a una familia católica irlandesa, entre los que hubo varios ilustradores y caricaturistas. Entre 1868 y 1876, cursó estudios en centros de la Compañía de Jesús. En 1881, a la edad de 22 años, se graduó de médico en la Universidad de Edimburgo, haciendo gran amistad con el médico forense Joseph Bell y el escritor escocés J.M. Barrie. Debido a unas expediciones marinas, al poco éxito que tuvo al inicio de su carrera como médico, y al haber probado ya el escribir historias para diversas publicaciones, dedicó en esta época un mayor tiempo a la escritura. De su primer matrimonio, en 1885, con Louise Hawkins, tuvo dos hijos, y del segundo, en 1907, con Jean Lecky III. Murió de un ataque al corazón a los 71 años de edad en Crobora, East Sussex, Inglaterra, el 7 de julio de 1930. Breve reseña. Sherlock Holmes es el personaje creado en 1887 que inmortalizó a Sir Arthur Conan Doyle, quien se inspiró en el médico forense Joseph Bell y su método analítico para crear el personaje. En sus novelas y relatos, este detective se dedica a resolver los casos más difíciles, usando la deducción y la observación. Las cuatro novelas, Estudio en Escarlata, El Signo de los Cuatro, El Sabueso de los Baskerville y El Valle del Terror, y los 56 relatos creados por Sir Arthur Conan Doyle, forman lo que sus seguidores llaman el canon holmesiano. Algunos personajes principales y recurrentes. Sherlock Holmes es un detective inteligente con un dominio impresionante del razonamiento deductivo y personaje principal de estas aventuras, descrito con una estatura que sobrepasa los seis pies, mirada aguda y penetrante, nariz fina y aguileña, facciones con un aire de viveza y resolución, cortés y al mismo tiempo desconfiado con las mujeres, un tanto brusco en el trato. El Dr. John Watson Amigo inseparable de Sherlock Holmes Quien lo asiste y acompaña en gran parte de sus aventuras. El Inspector Lestrade Es un agente de Scotland Yard en los relatos y novelas de Sherlock Holmes. Irene Adler Cantante y actriz que fue capaz de engañar a Sherlock Holmes quien lo ve como la única capaz de vencerle y por esto se refiere a ella siempre como la mujer. La señora Hudson es la mujer que alquila a Holmes y Watson las habitaciones de la famosa casa 221B de la calle Baker. Wiggins es un niño de la calle que liderea a los llamados los irregulares de la calle Baker, llevando a cabo tareas de mensajería y hasta de investigación asignadas por Holmes. Mycroft Holmes Hermano de Sherlock Holmes siete años mayor que él, mucho más alto y voluminoso, de quien el mismo Holmes dice que tiene mayores poderes de deducción que él, pero que no tiene la capacidad de hacer el esfuerzo físico necesario para poder concluir un caso como detective. ¿Qué es el detective?